Hola, soy Sir Isaac Newton. Nací a mediados del siglo XVII y viví hasta 1727. Fui físico, filósofo, teólogo y matemático. Soy autor de los Filosofía y Naturales Principia Matemática, donde se establecen las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan mi nombre, las leyes de Newton. En matemáticas soy responsable del desarrollo del cálculo infinitesimal. Fui el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Soy calificado como el científico más grande de todos los tiempos y mi obra, la culminación de la revolución científica. Descubrí los principios del cálculo diferencial e integral, pero tuve una gran polémica con Leibniz sobre la autoría del desarrollo del cálculo. Los historiadores de la ciencia consideran que ambos desarrollamos el cálculo. ¡Gracias!